Tiene la palabra la diputada Estela Maris Utsac. Gracias señora Presidenta, la felicito por estar ocupando ese lugar ahí. Me enorgullece mucho. En honor a la hora y como usted dijo que faltan varios oradores, voy a ser sumamente breve. Estos proyectos o este proyecto de aborto libre, gratuito y seguro, tiene diferentes puntos y diferentes argumentos que obviamente yo no logro entender y no voy a aceptar. Se habla de semanas, de 12 semanas, de 14 semanas. Científicamente y legalmente sabemos que hay vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, abortar es matar a un ser humano. Dicen que cada mujer somos dueña de nuestro cuerpo. Totalmente de acuerdo. Cada una de nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos. Pero un feto es un ADN completamente diferente. Por lo tanto, no podemos decidir sobre él. Se plantea la cantidad de embarazos adolescentes o de embarazos no deseados. Entonces el problema no es el aborto, el problema es la salud pública, el problema es la educación, el problema es que tenemos que prevenir. Y en esta misma línea de los embarazos no deseados, en esta misma línea de los embarazos adolescentes, yo digo que tenemos otra alternativa, tenemos la alternativa de la adopción. Démosle herramientas a esas mujeres, acompañémoslas socialmente, psicológicamente, económicamente, si se quiere. Dejemos que terminen su embarazo y luego ayudemos a que tengan una adopción rápida. Señora Presidenta, se habla también del tema de la medicina. Yo tengo entendido que los médicos son los que tienen el arte de curar, no el arte de matar. Y para terminar, porque prometí ser muy, muy breve, voy a hablar de un lema que ha sido muy, muy respetado por nuestra sociedad. Y es el lema de ni una menos. Yo marché, señora Presidenta, marché por ni una menos. Y voy a seguir marchando siempre por los derechos de las mujeres, para que no haya ninguna más víctima. Pero ni una menos no es igual a aborto libre. Ni una menos es igual a educación. Ni una menos es igual a salud. Ni una menos es igual a justicia. Nosotros no podemos terminar con violencia. No podemos terminar algo violento con más violencia. Y el aborto es un hecho violento, señora Presidenta. En nombre de todos los argentinos que defendemos las dos vidas, y en nombre especialmente de todos los mendocinos que defendemos las dos vidas, pido, no violemos el primer derecho que todo ser humano tiene, que es el derecho a la vida. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, en especial por lo breve y contundente de su exposición. Gracias. Gracias.